D, D, Diverse, yo soy Diverse Ella llama a sus amigas porque es fin de semana, su combo nunca se pierde un party Ella se aplica las gotas pa' disimular la goma y esta noche salen buscar en Nunca se pierde un party Nunca se pierde un party Miren tú, que tú, que tú, que tú, que tú, que tú, que Cuando ella se luce, con su movimiento me seduce Miren tú, que tú, que tú, que tú, que tú, que Y al tocarla me dice que no abuse Me empujo con la placa, la oficina tiene pico y placa Donde nos pide el hombre nos vamos de placa a placa Yo sé que te la revisa, ella se llama Luisa, con su caminar ella te hechiza Ella le mi difama pero me aclama en la cama porque sabe que le rindo Hasta por la mañana risadita reggaetón En la esquina mete un plom, plom y formamos el descontrol Miren tú, que tú, que tú, que tú, que tú, que Miren tú, que tú, que tú, que tú, que Miren tú, que tú, que tú, que tú, que Con su movimiento me seduce Miren tú, que tú, que tú, que tú, que Y al tocarla me dice que no abuse Miren tú, que tú, que tú, que tú, que Miren tú, que tú, que tú, que Con su movimiento me seduce Miren tú, que tú, que tú, que tú, que Y al tocarla me dice que no abuse Si la cama es divina, no le gusta la rutina, después de estar abajo le gusta estar encima Ahora vamos pa'l segundo y estamos en la pina, ahí me confesó que hace loco a la vecina Diverso, ataca, ataca, a lo mejor la llevo pa'l baño, le pego una trilla, la pongo a rodillas Pa' que pa' mi picha, me coge mi abrazo, me arruña, me grita, diverso, que cosa tan rica Ya no sé el pica, porque cada rato la cosa le pica, le pica, le pica y cuando le bajo me dice Esa caliente, venga, me pita duro, con la sopa y contra el puro, que como yo no hay ninguno Que ella meta el seguro, te voy a sacar el jugo, no soy un experto, ma' Pero me convierto en brujo, brujo, yo te quito más mil estrés, yo fui de la primera vez En que saco de tu boca, diez puntos, tráeme como lo ves Tranquila, chula, que andas con el diverso, colega, no te metas, mi talento es inmenso Ella pide sexo, pues vamos a darle beso, quiere sentir el peso Pide sexo, de parte de quien, de diverso Diverso, yo soy diverso, oye, y el que faltaba, Dani B Yo sí trabajo con gente pesa, yo soy inmenso y diverso Ella llama a sus amigas porque es fin de semana, soy como nunca se pierde un party Ella se aplica las botas pa' disimular la goma Y esta noche salimos hoy Nunca se pierde un party 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 Just my, somos los mejores Música La cojo, la llevo, 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 ay La pongo en rodillas pa' que ella diga, ay, diversa La cojo, la llevo, la cojo, la llevo, ay